En el norte de Antioquia, entre las montañas adornadas de nubes, se encuentra un pueblito escondido, el cofrecito del norte de Antioquia, San Andrés de Cuerquia. Hace parte de la subregión norte del departamento, un lugar espectacular, lleno de naturaleza exuberante. Hoy conoceremos San Andrés de Cuerquia, la historia de su Cristo milagroso, la historia del municipio y de las tribus indígenas que habitaron este territorio. También visitaremos Hidroituango, una de las hidroeléctricas más importantes del país, el Cauca y toda la historia de este megaproyecto. Finalmente, iremos a la vereda Alto Seco, donde compartiremos con los habitantes de esta zona, almorzaremos y también conoceremos unos charcos con cascadas espectaculares, llamadas La Chorrera. Quédate hasta el final y disfruta con nosotros sobre cultura, naturaleza y turismo comunitario. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Después de un rico desayuno, huevitos con salchicha, arepa que no puede faltar, queso y un buen chocolate, nos dirigimos al Cauca. Las instrucciones de los guías son precisas y el paisaje es exuberante. Por eso San Andrés se llama San Andrés de Cuerqui, debido al cacique Cuerqui, en el bach de Toledo, en el corregimiento, celebran las fiestas de Huarcama, con el cacique Huarcama. ¿Y los... y los Nutaves? ¿Estás en el bach... Entonces acá hubo una manzana, ¿por qué? llegamos a uno de los miradores donde se puede apreciar el cañón del cauca y la represa el paisaje no deja de sorprendernos las montañas las nubes y el río cauca con su imponencia que ha pasado que hoy en día no se ha terminado y está presupuestado para terminarlo más temprano les iremos contando mientras toman fotitos y divisas cuál es la historia de este embalse este embalse se empezó a construir en el 2010 el año 2010 ya van 14 años y aún está en construcción por eso no podemos entrar a casa máquinas porque está todavía en construcción entonces no hay ingresos hasta ahora cuánto para 10 años 20 o 20 más mucho tiempo y se supone que dentro de 4 o 8 años se va a terminar nosotros ustedes qué altura de este embalse con la profundidad 300 en el embalse estamos a 425 por eso se nota el bochorno sin embargo hay frío pero se siente el bochorno humedad ¿qué pasaría? ¿a cuánto está el aro? el aro está a media hora y por esta carretera hacia abajo podemos llegar a Valdivia en aproximadamente 40 minutos a Puerto Valdivia sino que esta vía es una vía privada solo para la gente de la comunidad gente que trabaja con pesca que trabaja muchos con temas de agricultura es una vía privada es una vía privada solo para llegar hasta allí porque la carretera que vemos al frente es para Ituango esta es la de Ituango colombia travesti colombia travesti Seguimos el recorrido y ahora ingresamos a uno de los túneles que se encuentran acá adentro en el Cañón del Cauca. Ya estamos en Hidroituango, ya estamos en La Represa. Pronto ustedes verán la majestuosidad de esta obra. Están en la letra roja, los de Puerto Valdivia hacia abajo, que está Caucasia, Tarazá, Puerto Valdivia, todo esto. Menos mal, pero gracias a Dios no ocasionó nada grave. Y estamos acá. Recordemos que acá en este imbanzo no se puede hacer pesca, no se puede montar en lancha, porque eso es ilegal. Porque aquí no hay seguridad de espejos de agua todavía. ¿Por qué? Porque se supone que te hacen construcciones. Ese derrumbe que ustedes ven allá al fondo fue el que ocasionó la emergencia en La Represa y puso en alerta máxima la continuidad de esta mega obra. También podemos observar una estación de submarinos holandeses, quienes se encargan de realizar trabajos subacuáticos de soldadura de las compuertas. Se sumergen hasta por 20 días, comen, duermen y van al baño allí. ¡Gracias! 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 Excelente la experiencia a este megaproyecto que tenemos hoy acá entre Ituango y Briseño. Una excelente obra que va a traer desarrollo para todos estos municipios y para Antioquia y para Colombia. Espectacular, me ha fascinado. ¡Uy! Esas montañas, esa zona verde. Aquí en Hidroituango, divino, me encantó este paseo. Muy bien, una experiencia demasiado linda, que he conocido mucho, me ha parecido muy bonito todo. Que compartir con la gente, la hidroeléctrica, todo, todo me ha parecido muy bien. Genial, súper recomendados. O sea, el lugar espectacular. O sea, la experiencia, aguanta repetirla las veces que ustedes quieran. Súper invitados todos para que conozcan la hidroeléctrica. ¡Gracias! 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 Finalmente, llegamos a la vereda Alto Seco. Allí, almorzamos un delicioso fiambre y nos sumergimos a la quebrada La Chorrera. Un lugar espectacular. Llenos de charcos y con una cascada exuberante. ¡La Chorrera! Si quieres vivir esta experiencia, síguenos y escríbenos al link de la descripción. Esta experiencia es espectacular. Esta experiencia es espectacular. Me ha gustado mucho, me sentí demasiado bien, demasiado bien atendida. Todo el mundo muy pendiente, toda la gente muy comprometida con el trabajo de turismo. Y mucha responsabilidad por parte de todos los organizadores. De Camilo, de Javier, excelente, toda la organización. Una logística muy bonita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!